La niña de 5 años fue encontrada en el Hospital San Juan de Dios de Florida Blanca y el Ministerio Público entró a garantizar el restablecimiento de sus derechos en vista de la presunta omisión de las autoridades competentes de abordar el caso. La personería municipal hizo llamado a los pares de familia de las entidades encargadas a proteger a los menores, sea cual fuere la circunstancia, que vulnere los derechos y atente contra su vida de integridad física y emocional. Según el Capitán Sergio Leonardo Lizarazo, comandante encargado de la Estación de Policía de Florida Blanca, durante los controles participaron varias entidades e instituciones para preservar el orden y la tranquilidad en el municipio de Dulce en materia de seguridad, movilidad y convivencia ciudadana. Nos vinculamos con la Administración Municipal, con la Secretaría de Tránsito del municipio de Florida Blanca, con Migración Colombia, con todas las especialidades de la Policía Nacional para realizar una intervención al Parque Principal de Florida Blanca. El objetivo es el acercamiento a la comunidad, el objetivo es la solicitud de antecedentes a personas, vehículos, vendedores, ambulantes, personas que de una u otra forma transitan por el sector, llevando ese mensaje de seguridad y lo más importante, el acercamiento a la comunidad. A la comunidad manifestarles que trabajamos día y noche por la seguridad del municipio de Florida Blanca, que queremos que crean en nosotros, queremos garantizarles la seguridad ciudadana y queremos ser su amigo policía, confíen en nosotros que trabajamos para ello. Gracias. Gracias.